¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Francisco Obitz, soy de la Sub-13 de Deportes de Portamón y les quiero mandar un saludo y mucha suerte en su próximo partido. Mi nombre es Ángel Jara, soy carete de Deportes de Portamón de la Sub-13 y les mando un saludo al primer equipo y mucha suerte en su próximo partido. Me llamo Kevin Silva, soy carete de la Sub-13 de Portamón y quiero mandar un saludo al plantel de Portamón con mucho agarre y con mucho esfuerzo para que ganen el próximo partido. Hola, soy Benjamín Contreras, pertenezco a la categoría Sub-14 de Deportes de Portamón y les quiero mandar un afectuoso salud y desearles lo mejor para su próximo partido a los del primer equipo. Hola, soy Benjamín Jara y les quiero mandar un cariñoso saludo al primer equipo de Deportes de Portamón y mucha suerte en el próximo partido. Soy Matías Gutiérrez, cadete de Sub-14 de Deportes de Portamón y quiero mandarle un afectuoso saludo para que le vaya muy bien en su próximo partido. Hola, soy Luisote Castillo, soy de la Sub-13 de Deportes de Portamón y les mando un saludo para que ganen el próximo partido. Hola, soy Brian Care y les mando un fuerte saludo a la primera categoría de Deportes de Portamón para que ganen. Mucha suerte. ¡Puerto, puerto, 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 fuerte, puerto, 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 puerto. Gracias por ver el video